Hola amigos, bienvenidos a Cosa de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy te quiero mostrar de mi jardín cuáles son las malezas que para mí son las mejores y más nutritivas y que además están difundidas en todo el mundo, así que seguro que también están en tu jardín o en tus macetas. Son las más nutritivas e incluso más nutritivas que las hortalizas que cultivamos en nuestra huerta. Así que si te interesa aportarle más nutrientes a tu dieta o incluso querés darle un sabor especial a tus comidas, te invito a que te quedes a ver este video porque seguro que estas malezas también crecen en algún rincón de tu jardín o en las macetas de tu patio. Y al final del video te voy a dar algunas recomendaciones para que no metas la pata y en lugar de mejorar tu salud, termines en el hospital. De la primera que vamos a hablar es de la estelaria media o capiquí pamplina o hierba gallinera. Es una especie muy difundida en todo el mundo, una hierba rastrera muy invasiva en los jardines. Se la reconoce porque tiene un tallo con poquito de pelo y tiene estas flores características blancas con pétalos pares y el pistilo verde en el medio, generalmente dividido. Cuando la sacás para desmalesar tu jardín o tus macetas sale facilísimo, es una mata de hojas y sale facilísimo. Esas hojas tienen un alto poder remineralizante, tienen alto contenido de potasio y de silicio. En la antigüedad se la usaba como espectorante por su alto contenido de saponinas. Lo que se recomendaba era hacer un licuado con las hojas y tomártelo a la mañana. Eso fortalecía las vías respiratorias. La podés comer cruda en ensalada o en el relleno de un sándwich y tiene un sabor suave y crocante. La segunda hierba es el diente de león o Tarasacum officinale. Es reconocida, seguro que la conoces. La típica con la florcita amarilla que después se convierte en un panadero. Si la ves en tu jardín y no hay flores y no estás seguro de cómo reconocerla, es la que tiene la hoja con forma de... Es una hoja dentada que tiene unos dientes que recuerdan los dientes de un león. Es una hierba medicinal, se la considera depurativa, actúa sobre el hígado, el riñón y la vesícula. Tiene una enorme cantidad de vitamina A, B, hierro y calcio. Las hojas tiernas y las flores se pueden consumir en ensalada. Tienen un sabor amargo parecido a la rúcula o a la radicheta. Y las hojas más grandes que no son tan tiernas las podés consumir al vapor o rehogadas en aceite con un poquito de limón. Con los botones florales se puede hacer vino, pero no te emociones porque necesitas un montón de flores y aparte el proceso es bastante complicado. Pero te lo cuento, se puede hacer vino y vinagre. La número 3 es la ortiga, urtica urens. Muy común en jardines donde los suelos son muy fértiles. Hay que tener cuidado con los pelos urticantes, por eso cuando la cosechas te recomiendo que uses un trapo o guantes. Pero una vez cosechada y hervida ya no pica más, así que no hay que tenerle miedo. Se usa igual que la espinaca, rehogada, en salsas como relleno de pastas, en canelones, en tortilla, en buñuelos. Tiene un sabor suave, fresco y ligeramente mentolado. Así que está muy buena, si tenés ortiga tenés que probarla. Las hojas son una buena fuente de hierro, aminoácidos, calcio, ácido ascórbico, potasio. Pero no es recomendable consumirla durante los primeros 6 meses de embarazo porque tiene esta propiedad que estimula el útero. El número 4 es re común, es el Kenopodium album o quinoa o cenizo obledo. Es una planta que seguro que la tenés vista en tu jardín, compras tierra y siempre te crece esto. Es de la familia de la quinoa, la que se vende, pero no es lo mismo. Es una maleza que generalmente crece en verano, tiene hojas de forma triangular, puede medir hasta un metro de altura. Y si la dejas crecer se te va a hacer un matorral de esta planta, así que de hambre no te vas a morir. Se comen las hojas, los tallos y estas inflorescencias que le salen. El sabor es suave como la espinaca y se consume generalmente en canelones o como relleno de pasta. Tiene alto contenido de vitamina A, C y calcio. Y también tiene vitamina B, fósforo y hierro. La número 4 es la Portulaca olerácea o verdólaga. Si vos te traés una planta del vivero, seguro que te aparece una ramita de esta verdólaga. Es como una suculenta rastrera con hojas verdes y tallos rojos y las flores amarillas chiquititas. El sabor es como comer cualquier, no sé, nopal o comer escalanchoe que tiene ese sabor salado y ácido. Se consume cruda en ensaladas. También se usa en salsas porque sirve como espesante. La principal característica de la verdólaga es que tiene un altísimo contenido de omega 3, por lo que se usa para controlar el colesterol. Además tiene hierro, potasio y calcio y vitaminas A, B y C. La número 6 es la Cerraja o Sonchus oleraceus. Es muy parecida al diente de león. La única diferencia es que las hojas, en lugar de ser lisas y brillantes como el diente de león, son más bien mate, un poquito peluda. Y la flor es igual, es exactamente igual. La única diferencia es que es una planta que tiene un porte más grande que el diente de león. Las hojas tiernas las podés consumir en ensalada, pero lo general es usar todas las hojas y hacer buñuelos o tortillas. Tiene un alto contenido de potasio, calcio, ácido fólico, hierro y magnesio. Antes que nada cosechar si estás seguro que estás consumiendo la planta indicada. Si tenés duda, no lo hagas o hace como se hacía en la antigüedad. Que agarraban unas pocas hojitas, las comían y esperaban un día a ver si surgía algún tipo de malestar. No sé, no sé si es muy responsable el consejo que estoy dando, pero así hacían en la antigüedad. Nunca cosechar malezas de lugares con tráfico, con tránsito. Por ejemplo, la calle o la carretera, porque van a tener un alto grado de contaminación. Lo mismo si estás en un campo y hay esta maleza, vos nunca sabés cuándo fue la última vez que desparramaron agroquímicos. Entonces, viste que cuando vos aplicás agroquímicos, tenés que darle un tiempo de carencia para que ese agroquímico tenga menos efecto nocivo. Entonces, si vos estás en un campo y agarrás esa maleza, tal vez fumigaron el día anterior y te vas a estar envenenando. Así que aguantatela también. Yo te recomendaría que agarres las malezas que están o en tu jardín o en un prado donde hay naturaleza, un bosque. Ahí no vas a tener problema. Si te gustó el video, regalame un me gusta y compartilo que a mí me ayuda muchísimo. Compartíselo a tu tía que ya es amiga mía y le encantan mis videos. Mándaselas por WhatsApp. Y si te encantó el video, animate a apretar el botón de gracias que está por acá abajo y me vas a alegrar el día. En la línea de esto de que a vos te gustan las malezas y no desperdiciar nada, yo acá te voy a dejar un video que hice el año pasado donde te explico cómo revitalizar la tierra usada, la tierra vieja, la tierra enferma de tus macetas. Incluso donde hizo sus necesidades el gato, bueno, cómo hacer que esa tierra esté como nueva. Acá te dejo el video cuando cambie de color, ahí haces clic y podés verlo. Y acá abajo te dejo el botón de suscripción al canal por si todavía no estás suscripto. Y si querés colaborar económicamente con el canal, arriba del gorila, acá te va a aparecer una imagen para que hagas clic y veas un video donde te vas a enterar de los beneficios que podés tener por hacerte miembro del canal y colaborar con una membresía mensual. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas de Harry.